Lara, ¿estás molesta? Estaba cambiada, porque alguien se quitó la pijama, ¿no? ¿Quién se quitó la pijama? ¿Quién se quitó la pijama? ¿Quién se pone así por su teta? ¿Quién es? ¿Quién se quitó la pijama? Hola, chicos. Bueno, ignoren mis fachas de osito. Así es frío y a la noche. ¿Qué es esa cornita? ¿Qué es esa cornita? Bueno, me van a disculpar que no me pueda tomar el tiempo para poder explicarles al detalle sobre el tema del reto 28, de cómo es que lo consumo. Lo que estaba pensando, y voy a soltar la idea y después lo hago como más oficial, es que toda la gente que vaya a comprar el reto lo consuma y va... ¡Qué resentido! La persona que baje más, voy a hacer que... Me enseña, ven. ¡Mamá! Mírame tu boca. ¡Mamá! Lara, saca la leng... ¡Saca la lengua! ¡Saca la lengua! Lara, no. Ven, saca la lengua. Saca... Saca... Te lo juro. Intento. Eso no sale, Lara. Ven acá. Ya, eso es todo lo que puedo sacarte. No te puedo meter ahí el alcohol. Enseña tu mano, a ver. Tú te cagas de risa. Mira. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío!